hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo nuevamente bienvenidos solamente hago este vídeo para recordarles lo que ustedes podrán ver en el mes de octubre dentro de este canal verán pues tenemos información muy variada en lo que es el mes de octubre para que ustedes estén muy al pendiente tendremos el inicio de la segunda temporada de la gente y sus actividades también tendremos en octubre varios reportajes de aquí de mechocanejo y también del municipio de tecaltiche información muy importante de lo que está a punto de ocurrir en tecaltiche en sus fiestas ya patronales que se celebrarán en noviembre pero vamos a ver todos los preparativos y cómo van esos eventos que programas tienen que artistas están confirmados todo lo relacionado con la variedad de tecaltiche aquí lo va a poder ver en este mes dentro de este canal de youtube también y de igual manera les quiero hacer la invitación a que si no se han suscrito lo hagan aquí aquí justo aquí va a estar el link de suscripción para que lo hagan y le dan clic aquí aquí le dan clic aquí justo aquí le dan clic y ahí automáticamente les va a aparecer la opción de suscribirse le ponen ahí suscribirse le activan la campanita para que les llegue una notificación en cuanto suba un nuevo vídeo para que no pierdan detalle alguno de lo que acontece dentro de este canal octubre muchas sorpresas por ustedes dentro de este canal espéralo mi nombre es gerardo hernández y nos vemos el próximo vídeo